Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Severos estragos dejó la tormenta de anoche en el área metropolitana. Se registraron rachas de hasta 109 kilómetros por hora en la zona de Paseos del Sol. A causa de la lluvia se abre enorme socavón de más de dos metros de profundidad sobre la avenida Adolfo Horn en Tlajomulco. Y además se confirma también en ese municipio el hallazgo del cuerpo del hombre de la tercera edad que cayó a un canal de Chulavista. La búsqueda duró más de 133 horas. La tormenta de anoche vaya que paralizó a gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara con vientos realmente huracanados. Los que se registraron sobre todo en la zona de Paseos del Sol fueron acompañados de una fuerte tormenta que arrasó con decenas de árboles, sobre todo en el municipio de Zapopan, y dejó paralizadas avenidas y pasos a desnivel. Árboles caídos era prácticamente la constante en casi todas las avenidas. Sobre todo los pasos a desnivel desfavorecidos con esta tormenta fueron en la avenida López Mateos en Tlaquepá, que además el arroyo seco se desbordó causando severas afectaciones en las viviendas. 50 resultaron afectadas al momento por esta tormenta de anoche y se reporta un saldo blanco, pero todavía hay afectaciones en la ciudad. Es de verdad como si el huracán hubiera alcanzado a la perla Tapatía. Y justo en los momentos de pánico es donde se asoma la solidaridad, como el caso de Kevin, que en medio de la tormenta arriesgó su propia vida para rescatar a una mujer que era arrastrada por la corriente en la avenida Conchitas. Siempre los buenos somos más y en las tragedias nos ayudamos. El caso del joven Kevin de 21 años es un ejemplo de cómo ser un héroe. Sin pensársela, ayudó a una mujer que era arrastrada por la corriente junto con su auto en la avenida Conchita en Zapopan. Se lo vi, vi que le estaban gritando. Yo vine al Oxxo a comprar una coca y ya vivo aquí en estos edificios. El agua empezó a entrar a mi coche y yo no podía manejarlo ni nada porque verdaderamente estaba flotando. Entonces me gritaron que bajara la ventana para salirme. Pero a la hora de salir, de verdad yo no sabía a qué profundidad tenía el agua. Y este chico pasó, le llegaba el agua más arriba de la cintura. Y ya de pronto sí la vi medio nerviosa pasando de un asiento al otro. Y ya como pude le di indicaciones. Pero sí, sí vi que estaba nerviosa y ya mejor la saqué porque el nivel del agua sí estaba más arriba. ¿Qué podríamos decir? Casi el metro de la altura aquí. Sí, pues me llegaba hasta acá al agua. Baje su ventana, salga señora. Me cargó valiente y me llevó hasta la esquina. La verdad me sentí salvada. La señora Lupita reconoció con gran entusiasmo al joven. Los vecinos y quienes también se quedaron varados aplaudieron su gran valor ante una situación que pudo convertirse en una tragedia. Para Imagen, Israel Orozco. Qué bueno que estás bien Lupita Venegas después de este susto en la tormenta de anoche. Y precisamente pensábamos que esta mañana llegaría la calma. Pero no, no fue así porque después de la tormenta llegaron el intenso caos vial en la ciudad. Y es que por la mañana aún no se podía ni siquiera transitar por algunas vialidades. El recorrido de Alberto Mariscal. La tempestuosa tormenta que azotó a la zona metropolitana de Guadalajara la noche de ayer provocó caos en la ciudad debido a diversas inundaciones y la caída de árboles que afectaron significativamente vialidades. Inundaciones en diversas calles y avenidas y la caída de decenas de árboles provocaron interrupción en el tránsito y múltiples afectaciones. Protección Civil y Bomberos de Zapopan reportaron la caída de 79 árboles. Mientras que en el municipio de Guadalajara se atendieron 94 árboles caídos. En muchos casos la caída de estos ejemplares obstaculizaron el tráfico en la ciudad. Un ejemplo notable fue la caída de un enorme árbol sobre los carriles centrales de López Mateos. Que junto con las inundaciones en las laterales y pasos a desnivel de esta vialidad generó caos vial que se prolongó durante horas. En Avenida Naciones Unidas un poste de telecomunicaciones caído cerró la circulación en sentido de patria hacia Juan Palomar. En Avenida Patria y Moctezuma cinco árboles caídos causaron caos vial y afectaron el suministro eléctrico dejando los semáforos sin funcionar. La Avenida López Mateos sufrió inundaciones en sus pasos a desnivel y laterales en La Calma, Copérnico y Las Águilas afectando a cuatro vehículos que quedaron varados. Los semáforos en la Glorieta de Copérnico también fallaron empeorando la circulación. Hasta el corte informativo, las labores de limpieza y retiro de los árboles caídos continúa. Autoridades de la mano con las empresas privadas involucradas trabajan para normalizar la situación vial y restaurar el servicio eléctrico y de comunicaciones en las zonas afectadas. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y elementos de protección civil y bomberos de Zapopan continúan las labores de búsqueda del menor de 15 a 16 años que el fin de semana fue arrastrado por la corriente de un arroyo allá en la colonia La Higuera. Ahora, autoridades señalan que las labores se realizan hasta la zona de la presa de Santa Rosa de Lima para localizar a este joven que junto con otros dos estaba tomándose fotografías allí en esta zona cuando fueron sorprendidos por esta fuerte corriente. No, no hemos tenido ningún avance. Continuamos en el proceso de búsqueda. Lamentablemente, las imágenes que tenemos del caudal que creció en ese momento nos dan muy pocas esperanzas. Comentábamos con uno de sus compañeros los indicios que nos dejó la persona que arrastró el año pasado en el cruce de Malecón y Periférico que lamentablemente no pudimos tener un resultado favorable. Esperemos que no sea el caso. Y de última hora también se sabe que ya fue localizado el hombre de Tlajomulco desaparecido desde hace casi una semana. Vamos a ir con mi compañero Ernesto más adelante, pero el temporal cobró la primera víctima un joven en situación de calle allá en la colonia Valle de las Flores en Tlaquepaque. En más de la información, al interior de un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles Rosa Rojas y Ermita en la colonia La Guadalupana, esto en el municipio de Tlaquepaque, fue asesinado a balazos un hombre. Al sitio acudieron policías municipales quienes solicitaron pues precisamente la presencia de un agente del Ministerio Público quien va a continuar con las investigaciones. Cuando realizaban su recorrido de vigilancia, policías estatales fueron informados de que en un domicilio de la Calzada Olímpica y Río Balsas de la colonia Quinta Velarde un familiar encontró a su ser querido Arturo Gaspar de 63 años, ya sin vida y con huellas de violencia. Estaba dentro de una habitación, atado de pies y manos y con cinta en el rostro. La vivienda estaba totalmente desordenada. El hombre fallecido tendría al menos ocho días de haber sido asesinado. La Fiscalía ya investiga el caso. Y ante el incremento del congestionamiento vehicular que se vive en la zona metropolitana por las lluvias, un automovilista grabó este momento en el que una unidad del transporte público invade el camellón lateral sobre la avenida Lázaro Cárdenas a su cruce con avenida Cruz del Sur. Ahí está, a este momento se brinca el camellón prácticamente, pues para adelantar un poquito dicen, no, no se hace totalmente reprobado por esta unidad que perfectamente se ve el número económico. Un mecánico fue asesinado al interior de su vivienda en la colonia San Pedrito. Se llamaba Lalo, tenía 36 años de edad, de oficio mecánico, vivía en la colonia San Pedrito. Esta noche lo asesinaron. El crimen fue reportado sobre la avenida San Martín y Rinconada de las Mercedes, en la colonia Rinconada de San Martín, en Tlaquepaque. Lalo murió tras recibir dos impactos de bala en el abdomen, por cuyo agresor al parecer es un conocido, aseguraron familiares. Las detonaciones por arma de fuego también movilizaron a policías municipales, Guardia Nacional y agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. En este momento observamos cómo llega la unidad del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quien, en este caso, pues se encargará de trasladar el cuerpo del infortunado hasta sus instalaciones. Dos casquillos percutidos de arma corta fueron asegurados por las autoridades. El hermano del fallecido dijo desconocer el motivo de la agresión y bajo qué circunstancias es que Lalo decidió salir de casa tan tarde cuando ocasionalmente no lo hacía. Para Imagen, Israel Orozco. Con las tormentas vienen también los socavones y se abrió uno enorme de hasta dos metros de profundidad allá en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga, en la avenida Adolfo Horn. Un enorme socavón se formó en avenida Adolfo Horn, esquina con primero de mayo, en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga. El día de ayer un vehículo cayó en este agujero cuando aún no era tan grande. Afortunadamente el conductor resultó ileso, aunque con un gran susto. Su vehículo sufrió daños materiales y requirió una grúa para ser retirado. Tras las fuertes lluvias registradas en la zona en las últimas horas, el socavón se expandió significativamente, afectando aproximadamente 10 metros en su superficie y alcanzando una profundidad aproximada de dos metros y medio. Al lugar arribó personal contratado por el ayuntamiento para iniciar con las reparaciones. Las intensas precipitaciones del temporal probablemente provocaron el hundimiento, aseguró un trabajador que estaba listo para iniciar las reparaciones. Previamente, ante el peligro que representaba este gran agujero, vecinos y comerciantes acordonaron la calle para evitar nuevos accidentes. La aparición de este gran socavón causó caos vial generalizado, pero especialmente afectó a aquellos residentes de la zona quienes experimentaron retrasos en sus traslados. No, pues la verdad está muy mal, el tráfico está bien atorado, de por sí, de cuando llueve se inunda acá adelante, o sea, es un tráfico pesadísimo, imagínate ahora, los carros no pueden pasar, yo vengo de allá para atrás y está un traficar. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Las lluvias, las inundaciones van a ser cosa de todos los días durante los próximos meses, así es de que hay que saber exactamente qué hacer, de acuerdo al lugar que ocupemos, si como peatón o si como conductor de un vehículo. Tome nota. Ante las inundaciones que se han registrado en los últimos días en el área metropolitana de Guadalajara, las autoridades emiten algunas recomendaciones. Si por algo nos agarra la inundación, cuando ya nos encontremos ahí, pues hay que tratar de mantenernos en el carro. Muchas personas se bajan de los vehículos, cuando a veces es más peligroso por las corrientes que puede haber. La misma corriente puede arrastrar a las personas y eso les puede causar más afectación o más daño. En caso de que el agua ingrese al vehículo, las autoridades recomiendan tratar de salir del auto y si las puertas no abren debido a la presión del agua, romper un cristal. Todos los vehículos tienen en el posacabezas, en el que viene la parte posterior, es fácil de sacarse, entonces hay que sacarlo y con las mismas varillas que tienen ahí, podemos romper el cristal. Esa es una de las técnicas que se utiliza para romper los cristales. De hecho, está fabricado para eso. Según las recomendaciones de las autoridades, lo primero que debemos hacer es retirarnos el cinturón de seguridad. Después, quitar la parte de atrás del haciendo presionando de esta forma para retirar la parte donde va nuestra cabeza y utilizar estas dos varillas para quebrar el cristal. También pueden tratar de salir del auto y quedarse sobre el techo del vehículo a espera de los bomberos. Esa es otra técnica que pueden hacer, quedarse arriba del vehículo esperando a que lleguen los bomberos a su rescate. Para los peatones, las recomendaciones siguen siendo las mismas. No tratar de cruzar zonas inundadas y mantenerse en una zona segura hasta que la tormenta termine. Pues tratar de no caminar entre lugares que sabemos que están inundados. No sabemos si hay alguna alcantarilla destapada o algún orificio o algún agujero que nos pueda representar un riesgo. Quienes viven cerca de arroyos o ríos deben estar al pendiente del nivel del agua ante cualquier desbordamiento y mantenerse en la parte alta de las viviendas. Para Imagen, Nayeli Medina. Ahí tiene ya usted para que tome nota. No hay que arriesgarnos en estas inundaciones. En tanto, le comento, el corte al momento del ayuntamiento de Zapopan en torno a la tormenta de anoche es que cayeron 79 árboles, 11 vialidades se inundaron, 8 viviendas tuvieron inundación dentro de la casa y 7 personas fueron rescatadas. 7, imagínese, descartan personas lesionadas y que se continúan, dice, con los trabajos para restablecer la energía eléctrica en algunas colonias. Más adelante, al regreso del corte, vamos a ir hasta el municipio de Tlajomuelco de Zúñiga porque, bueno, pues ya está ya mi compañero Ernesto Gómez preparado para darnos toda la información en torno a este hombre que fue localizado. Un hombre fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Santa Fe. Luego del reporte de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajomuelco, policías municipales localizaron ya sin vida a un hombre con múltiples heridas de bala. A través del número de emergencias 911, los oficiales recibieron el reporte de disparos en el cruce de Boulevard República de Honduras y la calle Mar de la Plata. Al llegar, localizaron a un hombre de 30 años ya sin vida, con al menos dos impactos en su economía corporal. Según se quedaba en una cochera cuando lo ejecutaron, vecinos señalaron que estaba desempleado y en supuesta situación de calle y que incluso había sido sorprendido robando en diferentes domicilios en el pasado. En el sitio del crimen se encontraron cuatro casquillos percutidos y una bala deformada del calibre .380. Hasta el momento no hay mayor información de los causantes, aunque señalan que hay cámaras de vigilancia que pudieron haber captado el momento del homicidio. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En la calle Fray Luis Palacios, del ladrón de Guevara, así esta cámara de seguridad captó justo el momento en que un sujeto aprovechó que un repartidor dejó su motocicleta solo instantes. Así se subió y se la robó. Vamos a ir hasta Tlajambulco de Zúñiga con mi compañero Ernesto Gómez. Ya fue localizado después de casi una semana el cuerpo de un hombre que fue arrastrado en la tormenta del pasado 27 de junio. Adelante, Ernesto, te vemos y escuchamos. ¿Qué tal, Fabiola Augusto? Placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, importante resaltar que es localizado este señor de 62 años aquí en el fraccionamiento Valle Dorado, en el canal. El señor Mario, de 62 años, fue localizado aquí en el canal y sería la segunda víctima del temporal. Además de que él desapareció o fue arrastrado por la corriente el pasado jueves 27 de junio cayendo al canal pluvial ubicado en Boulevard Río de Janeiro y Avenida Chulavista, ahí en el fraccionamiento Chulavista. Y es aquí localizado en Valle Dorado, donde es localizado. Oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajambulco pidieron el mando y conducción, como observamos, al Ministerio Público. Y en este momento se encuentra el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizando el peritaje y subiendo el cuerpo a la camioneta. Acá, importante, una vez extraído del cauce, pues será subido a lo que es la unidad. Ya la familia fue quien lo reconoció. Y ahí parte de la información, Fabi, que trascendió aquí en Tlajambulco, en el fraccionamiento Valle Dorado, donde fue localizado. Muchas gracias, Ernesto, por este enlace. Afortunadamente ya fue localizado y sus familiares ya lo identificaron. Gracias. Perfecto, Fabi. Ya le pueden dar una santa sepultura. Que esté bien, Fabi. Saludos a todo el auditorio. Gracias, Ernesto. La Fiscalía de Jalisco informa que el empresario tequilero, Carlos Enrique Newton, quien fue asesinado a balazos el pasado viernes en una plaza comercial de la Avenida Américas, aparece en algunas carpetas de investigación del fuero común, en algunas como víctima y en otras como imputado. Esto por delitos relacionados con fraudes o despojos. Hasta ahora no hay pistas de los agresores, por lo que continúan con las investigaciones. Sí hay unas carpetas de investigación en donde aparece como ofendido, en otros como imputado, temas de orden patrimonial, fraudes, despojos. Sí tuvo un evento en donde lo agreden por lo que refieren su denuncia. Hubo algunos vehículos que en su momento se aseguraron. Es parte también de lo que se está integrando en la investigación. El fiscal también confirmó que entre los 16 detenidos por el asesinato del subdirector de la policía de Zapopan, el Carlos Flores Amezcua, están los que accionaron las armas ahí en el restaurante este que aparece en el video. La Fiscalía de Jalisco confirmó que entre las 16 personas que fueron vinculadas a proceso por el homicidio del subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, Carlos Flores Amezcua, se encuentran quienes aparecen en el video del ataque ocurrido el 13 de noviembre de 2023 en una cafetería ubicada en la colonia La Estancia de Zapopan. Por los datos que logró integrar la gente del Ministerio Público que lleva la carpeta, logró determinar de manera preliminar que todos ellos pertenecientes a esta célula tienen participación en el homicidio del comisario. Tiene identificados algunos de los que participan tanto en el video que se estuvo difundiendo, así como el grado de participación que tienen ya sea en los alrededores, dando cobertura para el escape. A pesar de que a lo largo de las investigaciones se han asegurado celulares, una computadora, vehículos y diversos indicios relacionados con el hecho, hasta ahora se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades revisan varias líneas de investigación, incluyendo las labores de seguridad del comisario. Todo tiene que ver y ya saben que siempre se analiza tanto los servicios que en su momento en los que hubiera participado, alguna especie de amenaza. Cualquier situación que tenga que ver con la actividad se revisa y en su momento, si es necesario, se incorpora a la investigación. También se analiza si los detenidos han participado en otros crímenes. Para Imagen, Nayeli Medina. Un verdadero dolor de cabeza para los automovilistas se han convertido los motociclistas que circulan por ahí en la colonia San Eugenio. Una cámara de seguridad captó el momento en que una joven es atropellada por una de estas motos, conducida de hecho por una mujer. Una cámara de seguridad captó el momento en el que una joven fue atropellada por una moto en calles de la colonia San Eugenio de Guadalajara. Afortunadamente, la víctima solo sufrió un esguince en el pie. Sin embargo, la joven que manejaba fue blanco de una banda de motociclistas que se ubican en la zona. A ella unos muchachos le quitaron sus llaves y no se las daban hasta que pagara, pero no eran ni familiares de la muchacha que habían atropellado. Y de hecho le quitaron creo que 500 pesos que para las radioenerfías, pero pues no eran ni familiares ni nada de ella. Fue la cámara de seguridad de una vivienda ubicada sobre el andador Gildardo Gómez la que captó el accidente en el que la joven fue atropellada en la colonia San Eugenio de Guadalajara. Y es que los vecinos señalan que la construcción de este parque lineal convirtió el andador en una verdadera pista de carreras para los motociclistas. Chocan los carros de las mismas personas que van pasando y no se hacen responsables, rodeando a las personas, todos se van, se va el que les choca o algo y el pobre que le chocaron se va con su daño hecho. Le hemos, viene y nos prometió que nos iba a poner bollas y topes para acabar con esto, porque ya era mucho y él nos dijo que nos iba a poner topes y bollas y pues no hemos visto nada. Desde que se construyó el parque lineal, los motociclistas se adueñaron del andador Gildardo Gómez, donde circulan a toda velocidad hasta altas horas de la madrugada, además de que ahora los asaltos están a la orden del día. Los vecinos solo piden silencio para poder dormir por las noches y que el parque se utilice para lo que fue creado, para los niños, por lo que exigen a las autoridades operativos de seguridad en la zona y la colocación de topes para evitar más accidentes, como el de la joven que fue atropellada. Para Imagen, Nayeli Medina. Por cierto, las sanciones para los motociclistas que no porten casco protector estarán a 3 mil pesos a partir del 5 de agosto, pero no solo es eso, sino utilizar un casco que realmente esté certificado. El casco salva vidas. La responsabilidad de los motociclistas va más allá de respetar las realidades y es la de proteger su integridad y su vida. Respecto al uso de cascos certificados, la diputada de MC Mónica Magaña refirió que la norma técnica para este artículo de protección para los motociclistas está dirigido para quienes lo distribuyen. Esa norma técnica es más bien para quien vende cascos, es decir, para que el casco que te vendan precisamente cumpla con todas las medidas de prevención en caso de que tengas algún siniestro. Pero a la ciudadanía en general es recordar, el casco salva vidas. Las multas en Jalisco por no usar cascos están entre los 1,080 y los 3,200 pesos, es decir, entre las 10 y las 30 horas más. Imagen Televisión Guadalajara intentó hablar con motociclistas para saber su opinión sobre el uso del casco y la obligación de comprarlo de calidad. A pesar de que la ley de movilidad vigente entró en vigor en 2022, las multas por no usar cascos están desde hace mucho. Y el fin es la de salvar vidas. Para Imagen Carlos Carrizales Por el momento es todo en la información, nos vemos mañana, coma rico.